Muy buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos jugando acá World of Warships. Esta vez les traigo al Tier 3, como está prometido, que es el Colbert. Ya sé que tengo el Tier 5, como vieron en el video justamente de esquivando los torpedos con el estimado Jorge Crazy. Pero bueno, faltaban lo que era el Tier 3 y el Tier 4. Vamos a ver un poco las especificaciones del barco en sí. Si ustedes quieren justamente pasar al gameplay, les voy a dejar una anotación en el minuto exacto que empieza el gameplay con la partida. Así, si no les interesan las especificaciones, pueden pasar directamente a ver cómo juego la partida con este barco hermoso. Principalmente tenemos 18.300 puntos de vida, un blindaje de 6 a 80 milímetros. Acá nos dice específicamente dónde están lo que son los blindajes. Por ejemplo, en la ciudad la tenemos de 9 a 10. En lo que son los extremos delanteros y posteriores, 6 milímetros nada más. En la cazamata del cañón, que son lo que es la protección de los cañones, de 9 a 10. Y en la cubierta blindada, que es la parte, me imagino que es la parte de abajo del barco. Calculo yo, no sé bien cómo sería eso, pero de 50 a 80. Tenemos bastantes, pero bastantes cañones. Tenemos 12 cañones en sí, de 105 milímetros. Que están ubicados justamente 2 en la parte delantera. Tiene que haber 4 en la parte lateral de cada lado. Y después 2 en la parte trasera. Este es un barco que se puede utilizar o apuntando en forma diagonal o apuntando, bueno, de lo que es el costado del barco. Después el alcance nuestro es de 9,1 kilómetros. Es bastante respetable. Para hacer un crucero de Tier 3 es bastante bueno. Una velocidad de 27 nudos. Y tenemos el rango de detección o detectabilidad, como dice acá por mar, de 9,4. Y el rango por aire de 4,9. Teniendo en cuenta que nos detectan a más distancia la que podemos disparar. Eso es algo desventajoso, pero bueno, sí, está bastante bien el barco. Lo tengo casi todo mejorado. Acabemos en los módulos justamente. Están las cosas todas habilitadas. Y aparte le agregué las mejoras estas. Más que nada para lo que es la supervivencia del barco. La reparación de los cañones. Y aparte lo que es la supervivencia a los tubos de torpedo. Pero eso sí, no nos afecta a nosotros cuando tenemos torpedos. Y esto es para que tenga menos daño el motor. Así que vamos a buscar una partida. Y espero que les guste el video y lo apoyen compartiéndolo con sus amigos. Dándole un buen like. Comenten que les pareció. Y si es la primera vez que están viendo uno de mis videos. Pueden suscribir a mi canal. Para estar más al tanto cuando suba un video de este juego. O de los diferentes juegos que estoy subiendo actualmente. Así que gente, muchísimas gracias por estar acá. Y pasamos al gameplay enseguida. Bien, ya encontramos una partida. Así que vamos a estar empezando dentro de poco. Algo que les voy a dejar como consejo. O como comentario de parte mía. Es sobre las que son las municiones en los barcos. Yo en sí, todavía no lo tengo muy claro. Las municiones. Tanto lo que es la munición penetrante. La munición AP. Como la HE. Que es la incendiaria o la munición explosiva. En sí, para mí. Con los cruceros me está resultando más lo que es la munición explosiva. Más que nada por los incendios que causa. Y el daño que hace. Ya sé que la munición penetrante. Si tiras un buen tiro a lo que es la ciudad de la que ya les expliqué. Que es la parte media del barco. Justamente todo este sector del medio. Vas a hacerle mucho daño. Pero las probabilidades son bastante bajas. A menos que sepas muy pero muy bien. Como disparar. Como tener ese rango. Y como tener que disparar bien a ese sector. Este es un mapa de captura. Así que vamos a intentar capturar la base enemiga. O defender nuestra base. Dependiendo de la situación en la que estemos actualmente. A ver cómo estamos. Vamos a dirigirnos para un poquito donde están nuestros compañeros. Así no nos quedamos Solaris. Y veremos qué sucede. Verán que los cañones casi todos apuntan. Si ponemos un poquito en diagonal. Apuntan 6 cañones. No llegan a apuntar todos. Porque están de otro lado. Eso es algo medio desventajoso. Pero bueno. Son 6 cañones. Que van a estar haciéndole daño constantemente. Ya que la recarga es de. Nada. 4 segundos. O sea. Apenas dispara. La recarga es de 4 segundos. Así que apenas dispara uno. Ya estaríamos disparando casi el otro. Y el daño. Lo pueden ver. El daño máximo de la explosiva es de 1200. Y de la penetrante. O antiblindaje de 2300. Pero como les dije. Es muy. A veces muy difícil. Disparar. Una bala AP. Y que pegue justamente. En el sector que más daño hace. Lo largo que es la ciudadera en sí. O como le dirían. Estados Unidos. En inglés sería. Citizen. Algo así. No me acuerdo bien. Como se dice en inglés. Pero bueno. Vamos a ver como. Como va esta partida. Y espero que les guste. Así que nada. Veremos que sucede. Por ahora estamos tranquilos. No encontramos ningún enemigo. Acá vemos un Umikaze. Que está yendo. Bueno. Ya encontró gente. Bien. Ok. Mira. Ya tenemos ya uno. Un enemigo está por acá. Desaparecido ahora. Pero bueno. Estaba justamente ahí. Lo detectó el Umikaze. Hay otro Umikaze. Que está yendo por aquel lado. Por la derecha. Lo tenemos a 6 kilómetros. Me dice. Me dice todo el tiempo que estoy detectado. Pero no sé por quién en sí. ¿A qué puede ser? No creo. Está a 13 kilómetros. No puede ser. Tiene que haber alguno acá. Que está. Jodiéndonos la vida. Que no lo podemos detectar. Tengan en cuenta. Que si son destructores. Los podemos detectar recién a 6 kilómetros. Y si estamos más lejos. No se detecta. Así que seguramente es este. Y está calculando los torpedos. Y me va a meter algún torpedo. Seguramente. Este manco. A ver. 10 kilómetros. Está un Dresden. Nassau. Acá está. ¿Qué les dije? Está acá. Era por ahí. El Nassau este de mierda. A ver. No nos quedemos solos. Si nos quedamos solos. Puedo llegar a ser un blanco muy fácil. Vamos a ir con el. Con este. Con el. Umikaze. Umikaze. Me lleve un Nassau. El Nassau es un acorazado. Que pusieron nuevo en ese parche de ahora. Los acorazados. Alemanes. Ve a si lo puedo llegar a conseguir. Se los traigo. Miren. Está allá. Está justamente acá. Vamos a tratar de ir un poquito más lento. Y hacerle daño al amigo este. A ver. A ver. A ver. Que no nos haga boletilla. Sería bueno. Vamos a disparar. A ver. Si le causamos algún incendio. Sería genial. Incendio. Esto. Estaba leyendo un foro. Justamente. Que opinaba la gente. Con respecto a las balas. HE y las AP. Y decían. El rango asqueroso. O el daño asqueroso. Por incendio que tenía. Y es la verdad. O sea. Causa incendios. Muy. Muy. Exageradamente. Ustedes miren el daño que estoy haciendo. Solamente con el incendio. Nada más. Bueno. Vámonos de acá. Porque. No quiero que me lo apliquen. Hicimos bastante daño. Cuatro mil daño. Está perfecto. Vamos a aumentar la velocidad un poquito. Igual lo tenemos a rango todavía. Así que. Podemos dispararle tranquilamente. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Porque si no. Nos van a matar. Y no quiero que el gameplay termine. Tan rápido. Así que vamos a irnos. Hicimos otro incendio. Ojo. Así que a ese. Nassau. Le dimos un poquito de. De su propia medicina. Le podríamos decir. ¿No? A ver. Acá hay un umikaze. No sé a qué velocidad va. Vamos a ver si lo podemos enganchar ahora. A ver acá. Ahí. Son seis balas que disparamos a cada cuatro segundos. Eso es bastante, bastante bueno. Hicimos un poco de daño. Más o menos. Pero el incendio sigue haciendo daño. Miren arriba a la derecha. Que van a ver cómo sigue subiendo el daño. Aunque yo no estoy disparando. Eso es gracias al incendio. Bueno ahí ya lo. No, todavía no lo corto. No lo corto todavía. Así que estamos haciéndole daño. Constantemente. A ver. Seis segundos. Acá. Hacia el Dresden. Que no va muy rápido. Le pongo ya a disparar bien. Correctamente. Va bastante rápido el barquito este. Me parece. Vamos a aumentar un poco. En vez de seis vamos a ponerlo en casi ocho. A ver si le pegamos. Sí. Sí. Entra, 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 entra. Entra. No fue un incendio. No fue un incendio. Pero estuvo bastante bien. Acá tenemos la montaña. No podemos hacer nada. Allá están todos muy lejos. Así que vamos a quedarnos en esta zona de acá. A ver si encontramos al Nassau otra vez. Y le damos un poquito de matraca. Que el Nassau tendría que verse rápido. Porque si es un barco muy grande. Y la detección al mismo ese debe ser bastante kilómetros. Pero por ahora no apareció. Está como escondido en las montañas. Ha desaparecido. Detectado. A ver. Acá está el Nassau. Mirá acá está acá está acá está acá está. Ahí por ahí por ahí. Cinco eh. Pero cinco no eh. Vamos a aumentar un poco menos. Porque es un barco muy lento. Entonces no compensa apuntar al rango que te dice ahí. Incendios. Otro incendio más. Muy bien. ¿Me está disparando a mí no? También me está disparando. Me sigo disparando con todo eh. Con todo lo podemos. Aunque es un hijo de puta. Tiene mucha mucha vida. Vamos a hacer el barco incendiario. Este va a ser el barco incendiario. Porque si. Es el daño que le podemos llegar a hacer. Constantemente. Aunque ya no le bajaron toda la vida. Hijos de puta. Era mi kill. No. Era mi kill. Yo le hice todo el daño. Bueno ya se murió. Listo. Ok. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya que murió el Nassau. Quedan exactamente 7 barcos enemigos. Vamos a ir a la base. A ver. Vamos a marcar a los asesorios que vamos a ir para acá. A ver. Vamos a decirles. Go in. Sí. Go go go. Listo. Me dijeron afirmativo. Y me lo dijo. Esta que está acá. El umikaze. El you blinked. Blinked. Vamos para allá. Oh well. Let's is. It is for. There's no. El umikaze. Jajaja. Es cierto. Listo. Ya se quedamos a su base. My bad. Sí, sí. O sea. Yo dije. Go in. Sí. Cualquiera. No hay C. Es la base. Es la base enemiga. Ok. Ok. Que hijo de puta. Ciego de mierda. Bueno. Están tomando la base enemiga. Ya por suerte. Así que. Si ganamos. Va a ser una partida cortita. Más que nada. Para que conozcan el barco. Ya saben. Que si quieren descargarlo. Está en la. La parte de la descripción de mi video. El juego totalmente gratuito. No es el típico. Pay to win. Que tenés que pagar. Y todo. Acá ganás bastante experiencia. Por las pele. En este juego. Ganás bastante experiencia. Por lo que son las partidas. Todo depende obviamente. De cómo jugues. Entre más daño hagas. Y más. Aportes al equipo. Más experiencia vas a tener. Y entonces vas a poder tener mejores barcos. No. No es el típico. Pay to win. Vos obviamente podés pagar. Si querés. Pero. Es un juego que no hace falta. Pagar para nada. Para tener buenos barcos. Y pasarla bien. Realmente. Ok. Están bajándolos a todos. Un barco que dentro de todo está bueno. No es un barco extremadamente potente. Uno tiene que abusar justamente de la velocidad de recarga que tiene el barco en sí. Para poder hacer daño constante. Y ser una ametralladora de cañones. Pero en sí. Tiene una buena velocidad. Dentro de todo. No es un barco lento. Como podría ser el. Aún muy acorazado. Como el. El South Carolina. O. Yo qué sé. Es un barco que está bien. Para ser un tier 3. Parece uno. Uno de los mejorcitos. Ojo. Solamente he probado lo que es el tier 3 alemán y el tier 3 estadounidense. Y estadounidense. Ojo. Ojo estadounidense. El San Luis es. No sé si hay uno por acá. Me parece que no. No hay ninguno. Ningún San Luis en la partida. Ah sí. Hay uno enemigo. Bueno. Estará por ahí. A ver. Estamos acá a 9,3. 9,1. Todos los cañones están. Perfectamente alineados. Para este Nassau. Apa. Y te está moviendo. Mira como me quiso cagar hijo de puta. Pero campeón. Un incendo me vendría muy bien. A ver. Un incende más. No, dame un incendio. Ahí está. Dame un incendio. Dame un incendio. Acuérdate. Allá está el otro Nassau. Uy, uy, uy. Hijo de puta. Correte. En medio. Sorry. Vamos. Vamos otro incendio. Vamos otro incendio. Vale, otro incendio. Otro incendio. Corrumpé los cañones. No sé. También pueden llegar a explotar los cañones con las armas estas. No, no, no. No como torpedos. No como torpedos. Ah, los torpedos de mi compañero. Es un genio. Casi me mata a mí. Vamos otro incendio me gustaría venir a perseguir. Una aquí también me venía perfecto. Vamos. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Hijo de puta. No se muere mal. ¿Y este qué hace acá? ¿Y este qué hace acá? O sea, me va a tirar torpedo seguramente. Me va a tirar torpedo, si. ¿No es otro Nassau? WTF. Dios, el daño que estoy haciendo es esta partida. 30.000. Otro incendio más, papá. Otro incendio más, papá. Así me gusta. Vamos. Vamos. Vamos, destruyan Lord, hijo de puta. Esa. Muy bien, loco. Muy bien. Queda uno solo, queda ese, queda ese. Yo quiero una kill, por Dios. Quiero una kill. Quiero una kill. Ah, ya está, ya lo estoy haciendo. Listo. Muy bien. Perfecto, team. Me encantó la partida. Excelente. Ahora vamos a ver las estadísticas. Bueno, me sacaron 15 monedas por hacerle hecho daño a un amigo, bueno, mala suerte, campeón, no sé, no fue a propósito, pero 32.000 de daño. Ahora vamos a ver las estadísticas de los disparos, 46 balas penetraron, 89 sin penetración y 2 rebotes. Tengan en cuenta que no tiene que ser lo que son las balas anti blindaje, las balas anti blindaje pueden llegar a penetrar o sobrepenetrar la armadura del enemigo, pero estas fueron todas balas explosivas. Así que bueno, hubo muchas que no penetraron, pero al mismo tiempo si no penetraron, capaz hicieron incendios, hicieron daños estructurales en el enemigo. Está bien, las balas explosivas no tienen por qué penetrar la armadura del enemigo. Hicimos 8 incendios. Y ahora vamos a ver la puntuación del equipo, en qué posición quedamos. Bueno, no quedamos tan mal. Estamos quintos, con 627 de experiencia. El informe detallado, vamos a ver el daño que hicimos. Miren, a este Nassau le hicimos 14.000 de daño. Al otro Nassau le hicimos 13.000 de daño. Al otro Nassau le hicimos 2.000. A este 700 y a este 400. Así que fue una partida bastante buena para nuestro equipo, para nosotros. Y bueno gente, este fue el Kohlberg Tier 3 crucero alemán. Espero ya os haya gustado mucho. Y bueno gente, este fue el Tier 3 alemán. El crucero Kohlberg. Espero que les haya gustado mucho este video. Que lo apoyen con un buen like. Que compartan el video con sus amigos. Que se suscriban a mi canal. Y comenten que les pareció. Si tuviera un tipo de consejo para darme. Con respecto a diferentes técnicas en el juego. Díganmelo por favor. Así que puedo seguir mejorando los videos. Y voy haciendo mejores cosas durante las partidas. Y nada más gente. Espero ya os haya gustado un montón. Y les recomiendo también pasar por mis últimos videos de World of Warship. Con el que es el Tier 1, el Tier 2. Y después una partida jugando con un amigo Jorge Crazy. Con el... No por qué carajo era el Tier 5 crucero alemán también. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por haber estado acá. Adiós. Adiós.